Saludos a todos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy tengo el placer de tener un invitado en este formato que estoy haciendo ahora de los podcast para charlar con... Uy, con demás colegas y con personas que admiro, escucho, veo, leo y me toca tener un invitado de honor, un invitado polémico en esta plataforma de YouTube, pero que me encanta escucharlo, que hablo con él con frecuencia, que admiro un montón y lo voy a presentar. Bernardo Pilati, señor, ¿cómo está? ¿Qué tal Nico? Qué gusto saludarte, hace tiempo que no hablamos, pero qué bueno estar en contacto, siempre también te tengo un gran aprecio y qué bueno poder hablar de lo que nos apasiona, que es el boxeo más en estos días, empezó febrero y empezó con muchas noticias, enero estuvo muy calmo, pero bueno, en febrero viene bien para el boxeo. Vos sabés que esto lo teníamos ya planeado desde hace rato, lo venía postergando yo, pero me agarró el tema del mundial y me mató. No, no, está bien, además son campeones, está bien, había que disfrutarlo, ¿no es cierto? Había que disfrutar un poquito. Bernardo, quería empezar preguntándote, ¿de dónde salió Bernardo Pilati? Eres de los pocos youtubers que conozco que son periodistas, de verdad. Bueno, yo trabajé, tengo 40 años en el periodismo, ¿no? O sea, me incorporé a este tipo de comunicación porque realmente es hacia dónde va todo, ¿no? Cuando ESPN empezó a cerrar divisiones y a achicarse, se sigue achicando, inclusive en estos días sí que viene permanentemente reduciéndose, las grandes compañías ya han dejado de ser las grandes compañías y claro, hubo un momento que hubo que cambiar y bueno, empecé a los, fíjate tú, a los 60 años empecé un proyecto nuevo, hace ya en el 19 y bueno, vamos saliendo adelante, ¿no? O sea, con altibajos, momentos buenos, momentos malos, pero ha dado resultado, o sea, la gente entiende y ya hemos podido crear una comunidad así como la tienes tú, la tengo yo y qué bueno que esto nos permite, digamos, hacer periodismo dentro de las nuevas modalidades y llegando al público de la mejor manera. Hoy todo el mundo nos escucha en un teléfono, ¿no? Increíble. Sí, sí, es una locura. ¿En qué momento de tu vida empiezas a especializarte en este deporte de manera profunda? Y fue en el 99 cuando llegué a Estados Unidos. Yo tengo una experiencia, digamos, que estaba volcada a otra área. Hacía deporte, pero no boxeo, si bien siempre fui apasionado por el boxeo. Yo en Uruguay tenía, trabajaba para la televisión, escribí para varios diarios, los más importantes, obviamente, ¿no? Están mis columnas, era periodista de guerra, ¿no? Porque iba a las cárceles, seguía casos policiales, drogas, todo aquello. Era lo que a mí me apasionaba, ¿no? Pero cuando llegué a Estados Unidos, digamos, la oportunidad fue por el deporte y me especialicé en deporte. Inclusive, en estos días, tuve la oportunidad de visitar a quien fue mi mayor influencia en esa época, que fue Juan Carlos Tapia. Estuve en Panamá, digamos, nos encontramos, le pude dar un abrazo a quien fue, incluso se lo confesé, ¿no? O sea, digamos, viendo hacia qué lado podía volcarme, y digo, vaya, el fútbol ha sido la pasión número uno de cualquier uruguayo, pero el boxeo era mi segundo deporte y desde el 99 a la fecha he trabajado duro, ¿no? Y en varias áreas siempre en boxeo. El hecho de estar acá, en esta plataforma, trabajando, ¿te da cierta libertad que con una empresa por ahí no podés tener o siempre fuiste de igual manera, siempre fuiste de hueso duro a la hora de comunicar? No, yo siempre fui de hueso duro, pero con limitaciones, ¿no? O sea, en ESPN siempre una de las cosas valiosas que tuvo trabajar con ellos, que me lo respetaron al punto de que, sin que nadie lo determinara, un buen día me encuentro en una reunión, en un mitin, y dicen, no, son los temas delicados, el único que se ocupa es Bernardo, ¿no? O sea, que había, digamos, me gané la confianza de que sabían que podía tocar temas profundos, temas, digamos, temas que podían generar para la empresa un problema serio, ¿no? Si no se tratan con las reglas correspondientes, porque no es lo mismo decir, digamos, un Juan de los palotes que diga en una plataforma youtuber algún disparate que lo diga alguien que está representando a Disney y a ESPN, ¿no? O sea, y bueno, tuve experiencias, algunas tétricas, ¿no? De que tuve que resolverla y me gané el lugar ahí, pero yo siempre fui de ir a fondo en todo. Una sola vez me rechazaron un trabajo que fue una sobre Pacquiao, creo que era muy fuerte, ¿no? Porque fue un trabajo sobre todas las sospechas que había alrededor de Manny, que eran obvias, ¿no? Que no estaban nunca comprobadas, pero siempre existió aquella sombra de que había uso de algo, de cosas prohibidas, ¿no? Pero, digamos, fue la única vez que me dijeron, no, esto es mucho. Entonces, como que, como, y yo les dije, yo lo miré y dije, está bien, tienen razón, ¿no? Pero nunca, nunca, te digo, yo toqué temas sensibles y nunca tuve problemas, por suerte. Bueno, vos sabés que hace un tiempito atrás, no mucho, estaba hablando con una persona interna de Golden Boy Promotions y me dijo, estaba hablándome justamente de eso, me dice, en su momento cuando peleó Barrera con Manny Pacquiao, Barrera confesó después de la pelea que tenía la pegada demasiado dura para ser un boxeador que venía de divisiones inferiores, de que se les hacía algo muy, pero muy raro. Claro, pero además recuerda, lo de Manny coincidió, se da un hecho que es puntual, ¿no? Bueno, en el año 2008, que es un tema que yo leí y se trabajo sobre eso, en el año 2008 pasa, en corte reconoce, que fue la primera vez que se reconocía, Shane Mosley reconoce haber utilizado epogenético cuando las peleas con De La Hoya y se provoca, en ese momento, hay un momento de persecución y coincide con el momento peor de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao venía arrasando con todo a partir del 2010, después de aquellas peleas contra Cotto, las peleas contra Margarito. Después no noqueó a nadie más. Entonces, digamos, el trabajo que yo había hecho tenía, digamos, hacía un balance, no había una acusación explícita, porque en definitiva el periodismo no hace acusaciones, el periodismo lo que hace es encender luces, ¿no? Entonces yo había puesto sobre la mesa las coincidencias que existían, los cambios bruscos en el ritmo de pelea, en el poder, en la capacidad de noquear. Después de ahí no noqueó a más nadie, ¿no? O sea, creo que noqueó un solo nocao después de eso, ¿no? Entonces, ese cambio. Exacto. Ese cambio que se provoca, uno perfectamente puede asociarlo, asociado a que hubo un momento de persecución a ese tipo de prácticas, ¿no? Inclusive cuando el tema de las denuncias de Conte, que fue un caso conocido, Víctor Conte, de los laboratorios de él y todo aquello. Entonces todo eso fue un momento de, inclusive, el mismo cayó en todo aquello, en un laboratorio que había aquí en Miami, estuvo después relacionado con eso Yuriorky Gamboa, fue toda una persecución, incluso hubo peloteros, ¿no? Entonces dentro, cuando cae todo, se provoca todo aquello, que fue un momento, digamos, un antes y un después, es cuando coincide con... Entonces, digamos, fue... Hacia eso apuntaba el trabajo, pero nunca se hizo, ¿no? En definitiva, no. No tiene valor ninguno, simplemente la anécdota, ¿no? De que no lo pude hacer, porque seguramente yo escribía y siempre había alguien que, obviamente, que revisaba, ¿no? Entonces seguramente se me había ido la mano, ¿no? Y por ahí toqué algún tema sensible que podía generar un problema, hicieron bien en pararlo y dijeron, está bien, y yo acepté. Tenían razón. Exacto. Bernardo, vos ahí estabas leyendo recién tu biografía en la página bernardopilatti.com. Cuando empezaste en el 2019 para acá, uno ve tus videos, todos tenemos diferentes maneras de comunicar, algunos noticias. Bueno, en mi caso, últimamente estoy más con las noticias, otros hacen documentales, otros reacciones. Pero cuando entramos al canal de Bernardo Pilati vemos que hay un periodismo de investigación. ¿Te gusta eso de investigar las carreras, de investigar todo profundamente? Yo diría que no es de investigación, ¿no? Yo le tengo respeto. De hecho, he participado y soy parte de alguna organización de periodistas de investigación. Más que nada que nos damos apoyo. Tú sabes que los periodistas de investigación en Latinoamérica se andan escondiendo, algunos mueren, algunos se han matado. Es una... No, no, es un área cruel. Te suicidan, sí, sí, es verdad. Sí, no, no, han matado a mucha gente, ¿no? Que ha trabajado en esa área, que hace denuncias y... Es un área cruel porque además es mal paga, además, ¿no? Entonces... Pero yo estoy en un par de organizaciones y yo no hago periodismo de investigación. Yo lo hice para ESPN, sí. Sí, lo hice. Pero yo hoy no lo considero de investigación porque, en definitiva, yo lo que hago simplemente es periodismo. Y el periodismo implica investigación, implica datos, implica fuente, implica que cada cosa que tú dices tenés que respaldarla con un dato. Entonces, yo uso muchos datos y a cada video que hago le dedico mucho tiempo, ¿no? Le dedico demasiado tiempo en confrontar las cosas. No me gusta que me digan, se equivocó aquí, ¿no? O sea, cuando hay un error lo asumo. Pero, en definitiva, cada una cosa que uno dice en el periodismo profesional tiene que respaldarla. Con un dato, con una fuente, con un rumor, con una declaración, con algo de archivo, pero siempre tenés que respaldarlo. Entonces, yo primero me respaldo y después opino. O sea, yo lo que hago es manejo ánculos, ¿no? O sea, digamos, perspectivas diferentes de una noticia, la trabajo y uso herramientas, ¿no? Por eso como que me sale fácil hacerlo. Pero yo creo que la investigación es más profunda, lleva mucho tiempo. Hay que trabajar muchas hipótesis, muchas teorías sustentadas de otra manera, es como yo lo hago. Entonces, lo mío no es invertir. No es... Bueno, pero cuando vemos una noticia, perdón que te interrumpa, cuando vemos una noticia tuya y la comparamos con otra, por ejemplo, le das más, investigas más a profundidad que dijo Moretti, que dijo de la olla, que dijo que va formando como la línea. Claro, pero fíjate tú, que si tú ves uno de, no sé, te digo, por ejemplo, el video de hoy donde hablo de Zulaiman, ¿no? Entonces, yo lo que hago es cuestionar a Zulaiman el hecho de que se están equivocando de la manera que quieren evitar la pelea de Bivol con Meterbiev. Y lo hacen de manera tan grosera que basta ir a buscar los datos, entonces lleva tiempo, ¿no? O sea, porque el dato crucial es que Bivol no es ruso. Y el dato crucial es que Meterbiev sí es ruso. No solo es ruso, sino que públicamente dijo al final de la pelea contra Yarde que el, digamos, el dictador, el mandatario de Checheña es su hermano. Y Checheña tiene tropas metidas allí en Ucrania. Están peleando, ¿no? Son aliados de Putin. Entonces, digamos que hay una contradicción porque al mismo tiempo están anunciando el CMB que va otro ruso para una eliminatoria como el Kovalev. Entonces, tú vas y buscas el dato y lo tienes contigo. Entonces, ese dato sustenta mi acusación, mi crítica. En definitiva, sí eso. Tú le das un fundamento a tu crítica basado en hechos puntuales, ¿no? Entonces, eso lleva tiempo y lleva trabajo que no es investigativo. Es trabajo obligatorio que tiene todo periodista. O sea, es parte de la responsabilidad que tú tienes cuando vas al micrófono y dices algo que, digamos, puede molestar a alguien, que puede complicar a alguien, que puede lastimar a alguien. Entonces, si vas a tocar ese tema, tienes que hacerlo sustentado. Entonces, yo no sé, yo no tengo nada contra nadie, ¿eh? Pero, de repente, veo un error y lo marco y digo, este error sucede por esto. A veces me puedo equivocar y tengo que cambiar mi narrativa, pero, en definitiva, es eso. No, no, exacto. No, bueno, hoy justamente estaba escribiendo algo acerca de lo de Vivol y Beterbiev también me pareció completamente fuera de contexto lo de Sulaiman con el tema de los rusos y demás. Lo de la AMB también, o sea, lo de todos los organismos. La verdad que... No, no, pero además hay otro dato que, digamos, que se cae de la mata, ¿no? Que es un dicho muy popular aquí. El hecho de que está negociando públicamente una pelea en 168 libras de Canelo con Vivol y el CMB nos ha dicho, esta boca es mía, en absoluto. Y ahora salen con que Vivol tiene que eximirse, o sea, tiene que demostrar que él no es ruso, tiene que demostrar que no es afecto a lo que está sucediendo en Rusia, cuando él es un orgulloso representante de la Federación Rusa de Boxeo y lo ha dicho públicamente. Entonces, más allá de que no es ruso. Entonces, hay una contradicción tan grande, una incongruencia tan grande en la forma que manejan la narrativa, que es muy fácil criticarlos sustentando la crítica. A eso me refiero, porque como pasaba con Canelo, pasa con todos estos organismos. No tienen, digamos, una capacidad de limitarse y coordinar lo que dicen ahora y lo que dicen después. Entonces, a veces se sorprenden, dicen, pero Pilates hace crítica. Pero la crítica es que sale sola. Exacto, sí. Cuando declaran, salen solas. Salen solas. Exacto. O sea, si un día dijo Kovalev que subió literalmente a perder y después la gente se molestó conmigo porque yo dije que Kovalev subió a perder. Es que porque lo dijo. ¿Me entiendes? O sea, la propia, digamos, la propia declaración muchas veces de gente que no maneja el término. Yo he trabajado, en mi país me tocó trabajar cuando hacía otro tipo de periodismo que era asesoramiento también. Y a veces me tocaba escribir, escribirle los... Yo asesoraba, digamos, en gobiernos locales. Uruguay es un país pequeño. Yo trabajé para gobiernos locales y me tocó asesorar la parte de comunicación. Y a veces lo hago empíricamente con algún amigo o algo que me pide un consejo. ¿Qué te parece esto? Entonces yo le digo, mira, de acuerdo a las reglas de la comunicación, no lo digas o dilo o ten cuidado, no uses esta palabra porque la comunicación tiene sus trampas y tiene sus bemoles. O sea, a veces hay cosas que se pueden decir y hay formas de decirlo para no pasar vergüenza. Porque, en definitiva, a mí lo de Suleyman me da pena. Porque lo que ha dicho, lo de Vivol, digamos, porque además toca un tema muy sensible, que es la nacionalidad. Estamos en medio de una guerra, que es triste esa guerra, porque está muriendo gente. Entonces se está tratando de manera muy superficial un tema que es muy profundo. Porque si van a cancelar a los rusos, cancelen a todos y quiten a los tipos. A todos, sí, sí, a todos. O de lo contrario, claro. Digamos, ya al rato salen diciendo que Kovalev va a ir a una eliminatoria cuando no hay nada más rusos que Kovalev. Exacto. Sí, sí, no, no. Además, si no es penosa, no. Pero hay que hablarla, hay que hablarla. Hay que hablarla. Vos sabés que pasó lo siguiente. Fue una pelea hace poco con... Fue mi socio, estaba en Las Vegas, porque él vive en Las Vegas, José Martino. Y fue un evento de boxeo y estaba el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Él prende la cámara para hacerle una pregunta sobre quién era el campeón de X División, porque había un regular, había un franquicias. Creo que era cuando Teofimo López era franquicias y era absoluto. No supo responder. No supo responder a la pregunta. Y además hubo ya, digamos, a periodistas en inglés que le preguntaban, le decía que él no le preguntaran de eso porque no iba a responder. Al punto que ya creo que ya eso, por suerte, ya lo quitaron. Porque era demasiado. O sea, yo te aclaro algo y aprovecho porque no quiero... Después la gente escucha esto y yo le tengo mucho aprecio al trabajo que está haciendo el CMB en algunas áreas. Con los niños, contra las drogas, lo mismo que la AMB. O sea, vamos a ser claros, no todo es malo. No, por supuesto. Hacen cosas muy buenas, fomentan el boxeo, ayudan a los boxeadores retirados. El CMB ha hecho un buen trabajo y lo está haciendo. Y uno, cuando lo hace, hay que aplaudirlo. Incluso hace poco en mi país están apoyando mucho el boxeo de mi país. Yo lo vivo elogiando y agradeciendo además. Porque, en definitiva, están haciendo algo por el futuro del boxeo y los muchachos que tienen ilusiones. Pero cuando se equivocan hay que decirlo, hay que caerle. Yo no tengo paz con nadie. Incluso a buenos amigos míos los he criticado. Y cuando no he encontrado hasta yo mismo me he criticado. O sea, que no se asusta. No, no, por supuesto. No, está bien. Vos sabés que estar tan expuesto a esta red social y con editoriales crudas al grano te han traído dolores de cabeza. Porque, por ejemplo, yo busco... Y ayer estaba buscando anoche antes de mandarte un mensaje que te había mandado para hacer esto. Me meto a YouTube, pongo Bernardo Pilati. Y me salen muchos videos tuyos, obviamente. Porque estoy suscrito al canal. Pero también me aparecen fragmentos de videos de gente que quiere hacerte daño, por así decirlo, sacando cosas de contexto. ¿Te jode un poco eso? No, no, no. En absoluto. Digamos, el problema fue al principio. Tú sabes, yo tuve que aprender un poco como todo, ¿no? Cuando caes en un territorio desconocido, ¿no? Llegás al territorio de los indios después de haber estado en la civilización. Entonces tienes que aprender a sobrevivir allí, ¿no? Entonces, al principio cometí algún error yo al contestar, ¿no? Después uno se da cuenta que eso es parte de todo y aprendés a gestionar ese tipo. Y ya se terminaron. Ya se cansan, se aburren. Y ya muchos que al principio... Tú ves, la mayoría de los videos tienen un año o dos. Ya nadie lo hace más porque, en definitiva, muchas veces no hay que darle más relevancia de la que tiene porque la que no tiene. Son muchachos, gente que quiere ganar vistas, tener un poco de, digamos, de exposición. Y tal pedo también, ¿no? Exacto. Entonces, claro, yo no... Yo ya no caigo. Lo que sí te digo, porque yo estoy preparando. Yo, en algún momento hice de mentor. Estuve por ir a dar... Yo no soy un profesor académico. Yo soy un experto en tecnología, en información digital. Entonces preparo talleres y doy clases en esa área, ¿no? Sin entrar en territorio ajeno, ¿no? Y, bueno, cuando tengo tiempo lo hago, ¿no? Incluso lo estuve para hacer digital, pero no me daba el tiempo para todo, por eso lo cancelé. Pero dentro, digamos, del taller, una de las cosas que yo incluyo es precisamente ese aspecto, tomado con declaraciones de psicólogos, la propia experiencia mía, la experiencia de otros, y la forma en que la gente tiene que manejarse en redes sociales para no perder la cordura, ¿no? Porque, en definitiva, es un territorio muy jodido, ¿no? Pero hay maneras de lidiar con los fanáticos. Y a mí al principio me costó, pero después aprendí y hasta que me divierte, ¿no? O sea, ya duermo tranquilo, ¿no? Entonces gané una experiencia que a veces intento usarla, la incluyo también en toda esa temática que algún día lo voy a hacer con mayor, digamos, cantidad de horas le voy a dedicar a enseñarle a la gente a manejarse, ¿no? Porque es terrible, ¿no? Tú ves, si tú buscas, tiras ahí una búsqueda en YouTube de influencers jóvenes que han terminado suicidándose y son unos cuantos. Sí, sí, sí. Especialmente en Europa. Sí, son varios. Sí, porque hay un acoso, hay bullying, y hay un montón. Tú te expones mucho, ¿no? Porque, en definitiva, digamos, hay reglas que tienes que cumplir para evitar eso. Porque a veces hay personas que se dedican solamente a eso, tratar de molestarle la vida a los demás, ¿no? Entonces, es bueno intentar aprender cómo lidiar con eso. Bernardo, volviendo de vuelta al tema de recién, cuando uno piensa en Uruguay, como Argentina, Brasil, se imagina fútbol, obviamente. Son pocos comunicadores o periodistas los que hablan de boxeo. ¿Siempre tiraste más por el lado del boxeo que el fútbol o en qué momento se quiebre? No, yo el fútbol nunca tiré. Yo te repito, yo cuando estuve en Uruguay me dedicaba a otra cosa. Yo hacía política, hacía... Pero era la crónica policial porque además ganaba buen dinero. Porque yo cubría, digamos, la zona este del Uruguay, de punta del este para allá. Entonces, a veces tenía que ir a Brasil, tenía que... Cubría toda esa zona, tenía mi propio diario. Trabajaba para la cadena de televisión, la cadena... la red de televisión en los canales locales. Tenía dos noticieros en televisión. Era una locura todo lo que hacía. Pero trabajé muchos años para la República como redactor regional. Entonces, era entrevistar políticos y todo lo que tenía que ver con la parte policial porque yo ganaba dinero. Digamos, el mejor dinero lo ganaba con eso porque yo decía que vendía sangre, un cuervo. como la carroña. Había un accidente, digamos, llamaban a la ambulancia, llamaban a la policía y después me llamaban a mí. Sabían que porque yo andaba con mi cámara y... Entonces cubría todo. Cubría para los dos, para televisión y para un diario que tenía un suplemento. Era, digamos, las... Tenía como ocho... Llegó a tener 16 páginas centrales solamente de información policial. Era increíble. Y lo alimentaba. Había como alimentarlo porque yo tenía todos los días, incluso tenía una hora para mandarlo. A veces, si no había, reciclaba o le daba seguimiento a cosas, ¿no? Policiales, pero no paraba. Y el deporte, yo seguía más lo infantil porque tenía... El diario mío era enfocado porque también ganaba dinero con eso. Enfocado en el... En atender, digamos, los niños. El deporte infantil porque me compraba en el diario. Entonces, me dedicaba a eso. Y boxeo era muy fácil de sentarme a verlo. Las grandes peleas, todo eso, pero la situación es de esa área, ¿no? Porque además lo practiqué el boxeo. Pero cuando llegué aquí fue que flotó y justo empecé una empresa. Fue el boom. Y sí, sí, me dediqué de lleno al boxeo cuando llegué aquí. Vos sabés que tengo una curiosidad porque ayer estaba viendo creo que una charla que tuviste con César Seda, puede ser, y ahí dijiste que... ¿Cómo se llama? Acá has formado unos periodistas que ahora están en ESPN que son muy buenos y me quedé con la duda quiénes son algunos de esos. No, mira, el asunto, el tema de la formación fue porque cuando se instaló la ESPN Deportes Radio se formó de la nada y yo caí allí y inmediatamente fui jefe de noticias del año 2005 al 2010. Entonces, no había en aquella época personal, profesional, con experiencia y hubo que formar mucha gente. Entonces, quien se encargó de formarlo fui yo. Precisamente, pues yo venía con una experiencia porque había gente que no sabía hablar, no sabía gesticular, no sabía estructurar un noticiero, no sabía leer un cable, no entendía nada de edición de noticias en audio porque era todo audio y hubo que formar de cero. Entonces, mi cargo fue ese, yo fui jefe de Sports Center, era un jefe de noticias pero en realidad yo trabajaba toda la parte de Sports Center, me tocó darle la estructura toda y allí estuve hasta el 2010 hasta que pasé a ser solamente editor general que era el otro cargo que tenía yo porque trabajaba demasiado y en ese periodo fueron decenas de periodistas a los que tuve que enseñar, tuve que educar y ayudar en su formación, ¿no? Entonces, hubo muchos que se formaron conmigo, otros ya traían algún tipo de experiencia pero, digamos, el trabajo de micrófono en la época no era lo mismo, ¿no? A veces trabajar la noticia, distribuirla, saber cómo utilizar los cables, cómo elaborar la información a partir de entrevistas, había un montón de cosas que hubo que enseñar y algunos aprendieron bien, otros no, y hubo muchos muchachos que después han llegado, hoy día están haciendo muy buenos trabajos, se convirtieron en muy buenos profesionales, ¿no? De hecho, también tuve una experiencia de ese tipo en Sporja entre el 99 y el 2002, que fue una empresa que de la nada tenía 120, 130 empleados, 150 a todo el mundo, yo era el coordinador internacional y había mucho dinero para gastar en esa época y había también que enseñar a la gente a escribir, a entender el deporte y fundamentalmente a interpretar la información para traducirla en nueva información, porque toda empresa informativa vende información, entonces tú la noticia no es como ahora, que cualquier muchachito agarra la noticia de otro y la graba como propia y queda por eso en un video, ¿no? En la época había que tomar información y transformarla en función de lo que uno tenía que hacer, entonces eso es un trabajo, tiene su ciencia, entonces bueno, mi tarea era educarlos en esa ciencia, ¿no? Digo, no sé si algún día lo entenderán, me lo reconocerán, pero eso fue lo que pasó. Exacto, ¿no? Y hoy en día es que como dijiste vos, 500 veces más fácil porque agarrás un fragmento de Pilates y haces un video. Es así, es verdad. La información se trabaja, ¿no? La información se, te digo, yo tuve, yo trabajé de 2000, de 2012 ahora a 2000, hasta la pandemia, yo fui uno de los escritores de la revista, el magazine de, Nexus Magazine, la revista esa que presentabas en el avión de American Airlines la tenías allí adelante y yo era uno de los que escribía, ¿no? Fui por 7, 8 años escribí para esa revista, tenía una sección propia que era de comentarios de libros y además a veces me pagaban por ir a hacer reportajes, de lo que fuera, ¿no? Entrevisté a varios deportistas, entrevisté a artistas, cantantes, Anita Nazari, por ejemplo, me tocó entrevistarla que fue una de las últimas entrevistas que hice y el punto es, la anécdota es que en la sesión mía yo tenía que comentar dos libros que salían en español y portugués porque la empresa era, la revista era bilingüe, entonces yo no podía pasarme de 70 palabras, ¿no? Y esas 70 palabras que a veces eran 80, tenía que concentrar toda la información y te juro por Dios que hacer esas 70 palabras a mí me llevaba a veces 3 horas porque era un trabajo muy difícil porque muchas veces yo tenía que no todos los libros los podía leer porque a veces eran libros, digamos, libros que no me habían llegado y había que comentarlos entonces yo me tenía que guiar por reseñas entonces establecer una perspectiva a partir de la reseña de 70 palabras sin copiarle nada a nadie porque además se exponía American Island a un juicio en caso de que si tenía que ser algo totalmente virgen, autóctono, auténtico escrito a partir de la lectura mía del libro rápida o de las reseñas entonces aquel 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 engendro me llevaba a veces 3 horas me lo pagaba, claro, pero era increíble que 70 palabras a Nico me llevaba a 3 horas bueno, así me pasaba no, ahora que buen laburo porque exprimís la cabeza o sea, quedás después detonado pero tenés que ponerle no, yo temblaba yo odiaba hacerlo yo odiaba hacerlo quedaba bien incluso tú buscas inclusive creo que yo no sé si en mi página web si vas al principio cuando yo todavía no hacía ahí en esa página tenía otro nombre la página era Bernardo Pirati escritor yo iba colocando ahí todos mis escritos de los libros los colocaba ahí deben estar ahí pero tenés que viajar por la página hasta el año 2012 2013 2014 2015 me apareció un fragmento igual de un libro me apareció un fragmento de un libro claro yo lo publicaba era un fragmentito era lectura de altura se llamaba inclusive a veces me llegaban hasta hace poco incluso aún me siguen llegando porque me llegaban libros de todas las editoriales yo tenía una biblioteca que inclusive doné muchos libros llegaban de todos lados libros porque las editoriales me mandaban y yo no podía comentarlos todos porque además hay que leerlos también exactamente no era fácil Bernardo en qué cambió la pandemia a Bernardo Pilati porque viste fue un cambio rotundo un antes y un después para la gente esto de la pandemia el 2020 principalmente en qué cambió laboralmente a Bernardo Pilati el ser humano el hombre detrás de la cámara no a mí digamos que bueno no en primer lugar yo creo que fue bueno y malo en mi caso fue muy bueno porque hemos pasado todo el tiempo juntos con mi señora nos queremos mucho y digamos fue una una oportunidad de empezar a funcionar realmente como equipo porque yo creo que las familias empezaron se acostumbraron a ser equipos y en casa somos un equipo entonces somos dos pero somos un equipo y así lo manejamos así más allá de la esposa de la compañera la amiga somos un equipo para administrar la casa para administrar la salud para cuidarnos para todo y por ese lado fue importante y en lo laboral para mí fue muy bueno porque digamos me adapté rápidamente a hacer lo que yo siempre hice que es estar en una computadora 25 horas por día 26 horas porque en realidad yo cuando estando en ESPN había años que ni vacaciones me podía tomar incluso si me tomaba una vacación me iba con la computadora era imposible hacerlo salir entonces no fue un cambio brusco en mi caso pero fue muy bueno en lo familiar en cierta forma exactamente no porque viste que el otro día lo estaba hablando no me acuerdo con quién que fue para muchas personas bueno acá en la Argentina se ve que mucha gente empezó a disfrutar más que venían pasado de vuelta yo me acuerdo que en ese momento vos me habías dicho creo que peleaba Brian peleaba Brian Castaño no me acuerdo con quién en ese 2019 a ver fue no 2020 había una pelea de Brian Castaño en puerta creo que con Patrick Teixeira creo y yo estaba en Jujuy me fui de vacaciones a Jujuy y ahí me mandaste un audio si no te podía mandar un análisis si me acuerdo yo estaba con un proyectito con un amigo que había hecho una radio exacto le hacía un programita exacto y yo estaba en el aeropuerto de Jujuy me estaba volviendo para acá miro empiezan a ver carteles de un supuesto virus digo debe ser una pavada por supuesto me vuelvo para acá para Buenos Aires un quilombo un quilombo después de eso como que la gente no sé se liberó obviamente completamente diferente Miami Estados Unidos que Argentina porque acá la gente estuvo encerrada un año y salió y se descomprimió pero acá fue encierro también no yo pasaba meses sin ver a nadie solamente mi familia más cercana y te digo al punto que ahora poco me tocó ir a a Panamá para un evento que fui invitado y fue el primer viaje que hicimos en tres años nosotros no viajamos incluso habíamos evitado hasta los viajes todo ese tipo de cosas incluso por un asunto de ahorro porque en definitiva uno no sabía cómo iba a venir a mano porque el trabajo se puso mal en fin hay un montón de factores que nos obligaron a economías de guerra porque fue dura como sea fue dura pero felizmente salimos adelante ya pasó exactamente y estamos acá sí ya pasó olvidate exactamente sobrevivimos Bernardo quería hablarte y preguntarte sobre el boxeo de Uruguay me contaste que estaba se estaba viniendo bien la camada de estos chicos que fueron a pelear a México si ahora vienen otros más también ¿cómo viene? Samson está haciendo un gran trabajo yo le tengo mucha admiración a veces lo he criticado pero quiero mucho porque realmente él ha hecho un trabajo es increíble él tiene una voluntad de hacer cosas y allá en Uruguay está creciendo ha tenido sus contras y todo pero felizmente hay mucha gente que está trabajando que está haciendo cosas por el boxeo y se empiezan a ver los resultados hay muchachas que le están yendo muy bien que están empezando a depuntar y hay nombres ahora el 4 de marzo pelea a Milcar a Milcar Vidal sí lo vi que lo puso Samson ahí en Facebook sí pelea tiene una pelea importante contra otro invicto y va a ser estelarista en un programa de Showtime hay uruguayos que están viajando hay eventos que se están haciendo en Uruguay y eso es muy bueno porque en definitiva el boxeo tú y yo lo sabemos o sea sirve como como un como un barómetro para mejorar en esa capa social tan jodida el boxeo siempre entra y ayuda mucho le da esperanza a los muchachos es muy bueno ojalá que bueno incluso hace poco vino una chica de Uruguay a pelear acá y le ganó a una boxeadora de renombre ella está muy bien sí es una de las grandes promesas que hay en el boxeo uruguayo y hay muchachos que están saliendo que están empezando a crecer con muy buenas condiciones entonces si hay espacio para crecer si hay eventos si hay si se le da esperanza y se le da entusiasmo o si hay gente que le da entusiasmo siempre van a aparecer yo creo que es importante y ojalá que siga así vos sabés que Samson bueno es igual de importante que en Uruguay es igual de importante en Uruguay que en Argentina porque acá también por supuesto que se la pasa haciendo eventos y dándole oportunidades a muchos chicos que también no tendría o sea no tiene por qué hacerlo pero viene hace eventos pierde dinero a veces quería preguntarte aparte del factor Samson ¿qué falta en Uruguay para que explote el boxeo? lo que yo creo que ha tenido Argentina Argentina incluso yo cambié un poco mi perspectiva ya por el 2017 había hablado con Príncipe Príncipe o Príncipe no 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 siempre leer Príncipe yo le había hecho una entrevista yo estaba haciendo incluso un programa ello está está allí en mi página web está inclusive en la entrevista sobre la influencia de la política en el boxeo exacto y él me explicaba algo que yo desconocía mucho ahí empecé a entender un poco la estructura del boxeo argentino y por qué salen tantos boxeadores por qué en el interior hay apoyo y todo por qué desde la época de Perón hubo un apoyo importante desde lo económico desde los incentivos entonces Argentina Argentina tiene ya una cultura de apoyo que está faltando en Uruguay en Uruguay el factor político la división política le hace un daño tremendo a los deportes y a la necesidad de trabajar juntos entonces es uno de los problemas que ha tenido el boxeo ahora allí para poder crecer para poder desarrollarse porque no se entiende muy bien que a nivel internacional se trabaja con comisiones las federaciones a veces inciden venimos de una de una etapa jodida en el boxeo amateur que es la base de todo con toda la corrupción los robos que hubo en la AIBA al punto que nos han costado que nos sacaran el boxeo como deporte olímpico entonces todo eso ha incidido en que hay una herencia mala a nivel de las federaciones locales en algunos países sí en otros no pero en mi país particularmente hay hasta donde sé y he podido presenciar hay mucho divisionismo y falta digamos de conciencia a nivel de autoridades a la hora de dar apoyo no digo que falten ganas sino que falta digamos en mi país como lo es Argentina es un 50 de un lado un 50 al otro es izquierda de un lado derecha al otro y eso es como un puente roto o sea o te apoya la izquierda o te apoya la derecha pero nunca hay forma de que sean los dos es increíble porque además es en la mayoría de los países de América y el boxeo en cierta medida es como una especie de víctima de todo eso porque lamentablemente si no hay apoyo de los gobiernos de repente tú organizas un evento me imagino necesitas que te hagan una excepción no paguen los impuestos a veces o te exoneren o te den un subsidio te ayuden porque en definitiva cuando tú haces boxeo estás haciendo patria hay muchachitos que en vez de estar denisquiendo son boxeadores y no son delincuentes porque en definitiva vienen de una capa social muy endeble entonces el boxeo ayuda mucho y lo que está faltando es que haya conciencia de eso eso es lo que he notado después lo otro no lo sé porque yo no vivo en Uruguay pero he notado que infelizmente está faltando un poco de apoyo exacto te puedo pedir Bernardo algunos nombres de algunos boxeadores buenos que estén surgiendo de Uruguay actualmente no tengo no tengo un seguimiento en eso te lo voy a deber porque no tengo un seguimiento cuando hay eventos otra vez específicos la otra vez hubo uno en Curitiba y dije lo voy a cubrir para darle apoyo a mi manera e hice videos los estuve viendo las peleas pues las transmitieron por YouTube entonces estoy siguiendo algunos muchachitos los estoy siguiendo cuando puedo lo de Amilcar sí me interesa seguirlo porque ya está en un nivel en el cual son peleas fíjate es una pelea estelar entonces él se ha estado preparando muy bien para esta pelea ya está en Las Vegas hace dos o tres semanas haciendo su campamento y creo que va a llegar bien preparado porque además está esparreando con gente muy buena entonces creo que va a llegar muy bien esa pelea la carrera de él la estoy siguiendo de cerca obviamente pero no tengo no tengo tiempo de seguir y tú mejor que nadie sabes que uno sigue las tendencias porque en definitiva de eso vivimos de eso cobramos entonces como que cuando tengo tiempo le doy tiempo por ejemplo una excepción fue ahora lo de Panamá y estoy siguiendo también la carrera de de Pablo Vicente estoy siguiendo muy pero muy de cerca y me entusiasma hacerlo la carrera de Mirko me encanta como boxeador Mirko Cuello ah eso te iba a preguntar como como lo viste vos que estuviste ahí excelente para mí yo inclusive lo felicité a Mariano a Carrera a Carrera sí tuve oportunidad allí de charlar un ratito con él y le di un aliento le dije Mariano que me encanta como está el trabajo que estás haciendo tanto con él como con Kevin con Grisuela pero el caso de Mirko es realmente es un boxeador que tiene unas condiciones tremendas está haciendo una transición hacia un boxeo más agresivo es un pibe que tiene para la edad de él tiene una madurez boxística increíble y lo noto muy aplomado lo noto muy disciplinado y como enfocado en lo que hace que es uno de los grandes tramas porque ahí se da a las novias la diversión ellos están muy enfocados y se ve que están haciendo un trabajo muy bueno por eso te digo hay gente que le sigo de cerca la carrera unos cuantos estoy pendiente de lo que hacen voy a seguir de cerca la carrera de de Pedrosa el panameño yo creo que va a llegar lejos lo vi lo está entrenando Mosquera me gustó mucho como está trabajando con él es alguien de que si sigue como va vamos a sentir hablar de él porque realmente tiene unas condiciones tremendas es un 122 que puede perfectamente pelear en las dos no tiene problemas con el peso es un boxeador versátil rápido y además es malo es malo se transforma a la hora de la pelea lo ves fuera y no pero a la hora de la pelea es un caso como Mirico Mirico es es como digamos el hombre lobo a la hora del combate son terribles y hay algunos púgiles que los estoy siguiendo de cerca porque realmente hay algunos dominicanos que también los sigo de cerca también hay muchos el caballo bronco hace rato que lo vengo siguiendo inclusive desde que estaba desde que asomó aquí que empezó con top rank cuando puedo evidentemente estoy cerca de sus carreras pero digamos la prioridad que tiene uno es las tendencias no queda otra exactamente porque lamentablemente bueno es lo que estaba hablando también un poco el otro día con Joan de la promotora me dijo dale una mano a mis boxeadores a Elir Rosa a Alberto Puello si obviamente no tengo ningún problema les hago una entrevista unas imágenes demás para promocionar las peleas pero mayormente la gente no lo consume porque quiere ver y escuchar que uno hable de Canelo de Better View de Big Ball claro hay un consumo hay un consumo hay un consumo general que va hacia el lado pero uno no puede descuidar eso yo en la medida de lo que puedo en la medida de lo que puedo lo hago eso es la verdad exacto Bernardo cambiando un poquito de tema vos sabés que en la pandemia que estaba toda flor de piel estaba la gente muy sensible así lo noté yo fuiste bastante criticado por hacer editoriales con tu punto de vista y con pruebas sobre situaciones en donde Canelo sacaba ventajas de sus rivales en 2020 tuve la dicha de ir a Culiacán dos veces a trabajar con Julio César Chávez Jr y me confesó personalmente que Canelo perdón le puso una cláusula de peso obviamente ya sabemos cuál es pero aparte de esa cláusula fue también una cláusula económica de un millón de dólares o un millón y medio de dólares por cada libra que se pasara exactamente dicho esto te jodo un poco como hasta colegas gente que ya sabemos ya te lo digo ya sabemos quiénes son te hicieron pedazos en sus redes sociales por dar tu opinión con base y fundamento si fue el problema que fue como una ola increíble porque yo escribo tú sabes que yo creo escribo novelas de ficción mis novelas son de ficción y de humor y todo eso fue como un guión para una novela porque fue como un tsunami de repente cuando estaba Canelo la onda canelista estaba arriba y cuando alguien hablaba mal de Canelo aparecían digamos de abajo de las piedras hubo gente digamos que expresaba un odio que iba más allá del fanatismo era casi cayendo en lo en lo religioso era vertical todo cuando Canelo comenzó a decaer empezó a desaparecer y cuando pierde con Vibol se produce un cambio tan brusco que hasta yo me vi sorprendido incluso yo por ahí puse que yo por ejemplo en el Libra por Libra de ESPN yo lo tenía votando y yo a Canelo lo había pasado del 4 al 6 hubo quien lo pasó al 7 y hubo quien lo llevó más lejos entonces hubo gente que hoy Canelo era un santo y después de Vibol fue el diablo entonces entonces uno se queda pensando esta gente era fanático de Canelo o estaban montados en la ola estaban como unos zombies adentro de un corzo sin saber en donde estaban porque no se no se condice con digamos con la normalidad mental que lo apoyaran de esa manera ni tampoco que después hayan cambiado y poco menos se haya transformado en un enemigo eso es lo que yo no entiendo porque hoy día tú criticas a Canelo y nadie dice nada entonces no yo me acuerdo que en ese entonces hasta el perdón que te interrumpa hasta en ese debate que te llevaron ahí no te dejaron ni hablar me acuerdo que hasta eso hacía no no claro pero además todo el mundo tomaba la figura de Canelo como algo familiar como algo propio y hablar de Canelo era como mentarle la madre a cualquiera entonces todo eso cambió todo eso se vino abajo y quedó como algo digamos y aquí que pasó que desapareció todo bueno queda el el recuerdo eso absurdo de todo eso la reacción y todo eso pero a mí a mí había gente que buscaba era increíble porque yo yo hablaba yo hablo a veces más tiempo estoy hablando del que estoy durmiendo yo hablo permanentemente entonces yo acumulaba horas horas y horas de video y había gente que se tomaba el tiempo del mundo en escuchar todos mis videos a escuchar aquello que pudiera ser una contradicción para después transformarlo digamos que en el oráculo en el cual iban a beber todos mis detractores ¿no? porque no te dijo que el peso y esto no importa que yo hubiera salido se acaban de contestar era un video una transmisión en vivo de tres horas y donde supuestamente hubo un error bueno ese error era lo único importante era así sí lo más se tomaron la tarea de buscar en esas tres horas los mismos no no hubo gente que abrió abrió sitios abrió canales que ahora no están funcionando solamente para hablar de mí entonces yo decía pero qué bueno digo yo porque en definitiva me están promocionando ¿no? porque se armaban los tales debates que iba gente a pelear con ellos a defenderme y entonces eran soldados de un lado y soldados del otro pero era la verdad que fue divertido highlights hacían de los momentos de los momentos y no no permanente era razón de debate pero qué bueno porque en definitiva no importa que hablen mal de uno el asunto que hablen exactamente Bernardo este tema que me mencionaste recién de Canelo vino bien para que otros boxeadores se dieran a conocer y que la gente también voltee a ver a otros boxeadores de que caiga mediáticamente Canelo porque ahora empezamos empezamos entre comillas porque ya los veníamos viendo pero había fanáticos que no miraban a otros boxeadores que hoy están mirando y que elevaron la vara ¿qué crees acerca de eso? y si Canelo también puede elevar su estatus de nuevo o si definitivamente va a quedar como está ahora que está en un apagón para mí es que recuerda yo no sé el porcentaje pero debe ser altísimo 60-70% le interesa el nombre y la figura mediática estamos en una época en que la sociedad o la gran parte de la sociedad elige figuras a quienes seguir y solamente le interesa eso basta Messi Ronaldo ahora Mbappé entonces son millones de personas que les están siguiendo y consumiendo todo lo que sucede a su alrededor Canelo podría ser un malo un buen boxeador cada cual puede tener su respeta pero Canelo es una estrella mediática es un fenómeno es un fenómeno hay que respetárselo él no tiene esos millones que se ha ganado porque sí es un fenómeno y ocupó y llegó en el momento correcto porque salía Floyd Mayweather no había una gran estrella mediática él llegó a ocupar ese lugar porque es un mexicano diferente al resto por un montón de razones tiene una familia pintoresca que eran siete boxeadores él es el colorado de la familia y un boxeador que inteligentemente le fabricaron una carrera le eligieron siempre campeones retirado lo que fuera pero fue apropiándose del pasado de grandes nombres basta recordar a Valdomir Valdomir estaba para irse y subió a perder Shane Molly lo mismo o sea él vencía campeones y iba ganando nombres y bueno fue un producto comercial exitoso aún hoy porque en definitiva basta que uno hable de Canelo y la gente enseguida para el oído y va a ver qué pasa porque es un fenómeno comercial es la verdad es un fenómeno le pongan a quien le ponga es un fenómeno le pongan a quien le ponga es un fenómeno vos sabés que siento que últimamente está a ver como una etapa de renovación al boxeo pero también un poco caído quizás se deba un poco a la falta de pelas importantes hay pelas importantes y hubo el año pasado y el anteneño pasado pero ahora como que se renueva todo y la gente quiere ver otras peleas que ya sabemos cuáles son y que no se dan ¿qué peleas faltan competitivas para que levante el boxeo y levanten las figuras también su nombre a niveles mediáticos para vos Bernardo? yo creo que el problema no es tanto del boxeo sino de cómo se está manejando la promoción del boxeo un día desapareció recuerda que estamos en un cambio brutal estamos en la era de las plataformas desapareció HBO Showtime ahí va luchando manteniendo su lugar pero estamos en un momento de transición entonces la forma en la cual el boxeo llega a la gente no es el adecuado porque no hay un trabajo de base por ejemplo los que hacemos periodismo no podemos hacerlo porque nos ahoga la necesidad de generar vistas de generar contenidos que tengan éxito rápidamente entonces no podés hacer un trabajo de promoción un trabajo encima de los que están surgiendo como me gusta hacerlo a mí a mí me gustaba hacerlo en ESPN inclusive trabajé había un en el blog yo me encargaba de las previas y había programas de peleas tipo los que hace los viernes en Showtime que en la época hacía los viernes ESPN y yo me encargaba de hacer las historias las biografías las expectativas el trabajo técnico encima de todos los boxeadores que eran desconocidos entonces se iba generando un archivo se iba generando conciencia en la gente que este boxeador está creciendo que es lo que hago a veces por ejemplo el otro día hice un trabajo con Pablo Vicente hice un trabajo de la perspectiva de los lugares que ocupa pero lleva tiempo y no hay quien se dedique ese tipo de cosas porque en definitiva hay que hacerlo por amor al arte porque eso no te genera dinero entonces creo que por ahí está fallando un poco el boxeo está perdiendo promoción y además Nico y me es muy triste decirlo falta calidad profesional en la manera que se está informando boxeo también se busca mucho la reacción no hay producción encima yo veo a veces las transmisiones y ya no hay nada antiguamente tú veías HBO y veías un trabajo que había un trabajo de campo veías un 247 veías entrevistas a los boxeadores visita a los campamentos hablaban con los padres estudiaban en fin iban a los campamentos de los rivales había había mucha inversión periodística ¿no? que ahora no hay entonces que lo hace solo a veces LOL Access que hace Showtime por ejemplo no, no, no es que ahora se maneja todo en reacción se manejan todo en reacción nadie trabaja la información van ven lo que hizo otro hacen su apuntecito y me doy cuenta en las transmisiones en las narraciones ¿no? que me han tomado me han tomado a mí textos completos que son inventos míos porque a veces yo invento hasta con mis mismas palabras y algunos han estado equivocados porque a veces yo me equivoco soy un ser humano entonces hay otros que se han equivocado antes eso cuando pasaba pasaba vergüenza me acuerdo HBO una vez que leía leía mis escritos los leía en textuales mis previas y yo al otro día los quemaba ¿no? era común que pasara ¿no? pero hoy día tú lo ves que supuestos profesionales en transmisiones y y no es que no tengan las capacidades que como que no quieren trabajar y no hay un trabajo encima no hay inversión no hay horas dedicadas a mejorar el trabajo ¿no? entonces yo creo que eso es lo que está afectando mucho el éxito del boxeo fundamentalmente Bernardo creo que otro también de los problemas que también se menciona mucho pero obviamente lo sabés y lo entendés más que nadie es el tema del exceso que había de títulos interinos diamantes gol todo agarraban un zapato el cinturón de cuero de zapato había pero una cantidad enorme de títulos ¿afectó eso el boxeo durante un buen tiempo? ¿le sacó credibilidad? no no le sacó lo que le sacó credibilidad fue el mal manejo que le dieron por esa maldita manía de estar de espaldas unos contra otros los organismos porque quedó demostrado que los títulos interinos que tanto criticamos de la AMB al final de cuentas han hecho falta al punto de que ahora la FIB está poniendo títulos interinos la OMB está poniendo títulos interinos el CMB no se cansa de hacer títulos interinos y al final de cuentas los títulos son buenos por causa de que las televisoras necesitan que se pelee por algo porque ahí es donde las peleas ganan importancia yo creo que el gran daño que se le ha hecho al boxeo no han sido los títulos sino lo mal que lo han manejado no se han organizado las unificaciones son terribles son nocivas porque se congelan las divisiones también yo creo que las unificaciones son peores el manejo que se le da que haya títulos interinos por ejemplo en definitiva un título interino es un incentivo para un boxeador fíjate ahora Benavides va a pelear por un título interino va a ser un pague por ver y la gente le va a dar el valor entonces creo que el gran drama que tenemos en el boxeo es la falta de un órgano rector por encima de los organismos que los ayude a que vayan por el mismo camino eso es un gran problema Bernardo y por último ya para cerrar quería pedirte tus mejores cinco boxeadores de la actualidad es un problema no bueno Vibol ah bien si la vez pasada se lo hizo a Damián Damián Ferreira y ahora bueno no no digamos te doy mi parte de mi libra por libra Naoyi Nowe Dimitri Vibol el uno y el dos que están peleando siguen a Naoyi Nowe como el número uno el tres ahora es Beterbiev obviamente después podría más allá que no lo tengo en ese lugar te pondría a Usyk porque estoy decepcionado tanto con Spence como con como con Crawford y después obviamente a Jerbonta Daivin capaz que con eso ya a ver Naoya Vibol Peterbiev Usyk y Jerbonta perfecto Bernardo bueno casi una horita acá charlando conmigo te agradezco pero infinitamente me abriste la cabeza en un montón de cosas que yo venía con la cabeza cerrada me diste información que y a veces está bueno reconocerlo que uno dice algo o piensa algo que es incorrecto y me diste un montón de respuestas a algunas cosas que yo tenía muchas dudas te agradezco por estar acá conmigo espero que en algún momento vengas por acá por ejemplo así comemos un buen asado por supuesto no sin duda nos debemos nos debemos del viaje a Buenos Aires la verdad que la última vez que estuvimos ahí un primo muy querido de hecho le dediqué a Jezio en 2013 mi primo más querido que era un argentino más y le dediqué mi segundo libro tengo una anécdota preciosa con él la última sonrisa de él fue él leyendo la señora le leyó el libro que ganó un premio en España que fue un libro de humor y él allá lleno de aparatos me dijo negro me diste capaz que la última sonrisa porque él ya estaba en terminal entonces es una historia triste y linda al mismo tiempo porque me quedó esa alegría entonces esa fue la última vez que fui a Buenos Aires y la pasamos precioso al punto que nos volvimos enamorados de la recoleta porque nos quedamos allí en la recoleta entonces mi señora quedó fascinada con la arquitectura con todo el barrio y entonces dijimos bueno algún día vamos a volver a quedarnos en la recoleta a recorrerla con tiempo entonces si algún día venís para Uruguay lo mismo si está el ferry acá que te lo tomás no no ni que hablar pronto vamos así que gracias Bernardo por estar acá conmigo un abrazo conmigo